que obole mis queridos confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo gameplay de los light y pues bueno como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura el día de hoy chicos les traigo un nuevo gameplay de un juego que pues bueno aparentemente ya tiene pues un rato sinceramente ya tiene un ratito ya sea bien aquí en internet o pues bueno la verdad es que ya tiene un rato de su lanzamiento pero como todo como son juegos que realmente nadie pela o que pues bueno sinceramente como no lo juegan streamers grandes etc etc pues bueno obviamente el juego pasa por muy muy desapercibido además de que pues bueno ya saben que como no son juegos muy populares de los que normalmente la gente está acostumbrada pues bueno obviamente son juegos que están ahí como que desaparecidos vaya no entonces pues bueno el día de hoy chicos les traigo lo que es este juego que la verdad a mi me parece fantástico es un juego en el cual este durabilidad de los cuerpos necesitan ok como crees en serio que es esto entonces ok es que es un vendaje y yo pensando que era comida creo que la comida es esta ok leche condensada perfecto ahí está aquí está miren pues bueno chicos en este caso este juego pues bueno realmente es un juego que está disponible ya sea bien para plataformas móviles tomo también para la plataforma de pc en este momento pues bueno estoy jugando pues bueno estoy jugando ya sea bien lo que es en la plataforma de pc porque ya saben que a mi los juegos de móviles realmente no se me dan entonces pues bueno les explico rápidamente de que va lo que es el juego y este juego es súper similar si no es por decir idéntico a lo que es el juego de escape from tarkov la única diferencia es de que este juego es totalmente gratuito y que todavía se encuentra en fase de pruebas a que me refiero en fase de pruebas a que aparentemente creo que el juego está en beta todavía así de que pues bueno es una beta abierta para todos obviamente es una beta abierta en la cual pues bueno puedes descargar el juego desde la play store o desde lo que es el marketplace en cuestión del ios y pues bueno también si lo quieres para pc pues bueno puedes ir directamente a la página oficial de lo que es este juego vale lo ponen allí en su buscador le ponen los light y pues bueno ahí les va a aparecer la página oficial de lo que es este juego por lo que pues bueno la verdad a mi en lo personal me parece que es un muy muy buen juego la verdad es de que los gráficos están impresionantes vale los gráficos están impresionantes y pues bueno a una de las cosas más este más importantes que pues bueno aparentemente no sabíamos sinceramente aparentemente no sabíamos si el juego estaba bueno el juego en su momento estaba desbloqueado digamos en español o no pero bueno aparentemente creo que ya el juego está en español creo que el juego ya está en español no al 100% vale no está al 100% en español pero de alguna manera a ver creo que este tiene mayor durabilidad no entonces de alguna manera pues bueno es un punto a favor ya que de esa forma pues bueno mucha gente lo estaría digamos jugando vaya no porque ya está en español y recordar que también a muchos pues como que no nos gusta mucho la idea de que este a muchos no nos gusta mucho la idea de que este en juegos en inglés porque no entendemos absolutamente nada entonces pues bueno como pueden ver chicos ahorita me estoy preparando ya sea bien para lo que es una misión o bueno en este caso para poder empezar lo que es el juego vale como pueden ver me estoy equipando no tengo digamos de alguna manera es que es que hay muchas cosas que me gustaría comentarles pero bueno mientras les estoy platicando me estoy equipando entonces pues bueno sinceramente chicos la verdad está súper genial lo que es el juego nada más lo vi de primeras a primeras y eso porque no sé por qué me apareció según esto un streamer que yo estaba siguiendo que quiero yo creer que hace mucho tiempo no hacía un stream o no sé qué rollo y precisamente lo vi o sea lo vi me llegó la notificación y todo esto y dije bueno vamos a ver vamos a enterarnos a ver de qué se trata y pues bueno lo estaba viendo y la verdad es de que me gustó bastante sinceramente sinceramente me gustó bastante y pues bueno decidí probarlo entonces este juego chicos es básicamente lo mismo que escape from tarkov obviamente al principio del juego nos permite ya sea bien hacer lo que es este personaje obviamente tampoco no nos deja personalizarlo al 100% me refiero que nada más nos deja personalizar lo que es la cara y el peinado pero la verdad es de que como para qué queremos más además de eso después de digamos de esta etapa de la creación del personaje nos manda ya sea bien a jugar algunos tutoriales vale nos manda ya sea bien a jugar algunos tutoriales para más o menos entender cómo está la situación entonces pues bueno la verdad es de que el juego está muy muy bueno le vamos a dar aquí confirmar le vamos a dar aquí donde dice empezar vale nos dice que si queremos curarnos vale nos podemos curar y después para poder empezar para curarnos pues nos piden 300 monedas de estas que tenemos la verdad es que tenemos muchísimas monedas quiero yo creer que tenemos todas estas monedas porque el juego obviamente sigue en fase de pruebas y pues bueno digamos que entre comillas está de alguna manera entre comillas está así como que estamos empezando y todo este rollo no entonces la verdad chicos es de que el juego tiene unas gráficas impresionantes ahora este juego como les comento lo pueden descargar para móviles y para pc yo estoy ahorita en la plataforma de pc creo que ya se los había comentado creo que estoy ahorita en la plataforma de pc entonces este pues bueno la verdad es de que está muy muy bien el juego es totalmente gratis y pues bueno estaría bien que lo fueran a probar sinceramente está muy muy bien que lo fueran a probar y pues bueno vamos a ver qué tal está no hay gran cosas que mencionar sinceramente no hay grandes cosas que mencionar pero de ahí en fuera pues bueno miren por ejemplo esta es una de las misiones que tenemos que cumplir vale estamos viendo ahí la verdad es de que la movilidad está la verdad es de que la movilidad está súper súper genial a ver vamos a ver déjenme la configuración aquí de la sensibilidad vale perfecto chicos pues bueno ahí está la sensibilidad para los que juegan en pc vale aquí está se las dejo por si quieren esta sensibilidad a mí me parece perfecta aquí le dejamos esto de valor de aceleración que básicamente no tiene nada que ver vale sino simplemente es la velocidad al momento de que vamos digamos a la velocidad que giramos vaya la digamos que las sensibilidades como tal las importantes son estas que esta es para la vista libre vale sensibilidad de fuego de cadera para la vista libre y pues bueno de aquí vienen las sensibilidades y ese bien por de acuerdo a lo que son las miras entonces pues bueno básicamente tenemos también lo que es una zona de extracción básicamente tenemos que hacer lo mismo que en el escape from tarkov tenemos ahí lo que es una barra de tenemos una barra obviamente de de estamina la cual pues bueno obviamente si se acaba pues bueno ya tenemos que dejar de esperar a que vuelva a cargar para volver otra vez a lo mismo y pues bueno básicamente tenemos que cumplir lo que son algunas misiones vale tenemos que cumplir lo que son algunas misiones y tenemos que ir a lo que son los puntos de extracción vean ahí está productos electrónicos donde también pues bueno obviamente básicamente chicos los que ya conocen el juego de escape from tarkov la verdad es de que ya saben de que se trata yo sinceramente quiero si quisiera comprarme el juego de escape from tarkov pero de alguna manera pues bueno me gustaría poder entender un poco más ya que pues bueno eso está un poquito medio complicado el estar ahí como que vendiendo vendiendo las cosas y bueno equipándote y todo este rollo actualmente pues bueno no sé hay varios jugadores supuestamente hay varios jugadores que obviamente están aquí y pues bueno entre esos jugadores también hay algunos bots vale los cuales pues bueno esos bots ahorita en un momento los vamos a encontrar a ver que rollo a ver vamos a abrir esta puerta vale aquí nos encontramos esto lo abrimos vale tenemos anillo de zafiro ok y tenemos medicamentos vale equipamiento vale y ustedes bueno en este caso chicos ustedes han de preguntar oye chavito y cómo es que puedes seleccionar las cosas si por ejemplo no no te aparece no te aparece lo que es un mouse vaya no te aparece el mouse cuando quieres lutear o algo no te aparece lo que es el mouse pues bueno resulta que al momento de que tú por ejemplo te aparecen varias cosas al momento de que te aparecen varias cosas si quieres lutearlas pues bueno puedes bajar lo que es con la con el scrunch roll vale con el scroll roll perdón o con el scroll no sé cómo no recuerdo ok acabo de escuchar ahí algunas pequeñas voces vale tenemos parkour excelente tenemos parkour vale botiquín de medicamentos ok algo que no me gusta es de que esté en tercera persona sinceramente no me gustan los juegos no me gustan los juegos en tercera persona porque siento que les da muchísima ventaja ala 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 a ver creo que había otro por acá no verdad ok ese no lo puedo lutear hasta que lo ejecute confise vale perfecto ya matamos ahí otro nos acercamos vale ahí estamos creo que todavía le falta vale perfecto estos son los bots ahí está mira por ejemplo ahí está asesinato tenemos la escopeta obviamente la mochila no la puedo recoger miren es lo que les digo miren bajamos con la rueda del scrunch o del scroll roll creo que se llama es que no recuerdo muy bien ya tenemos armadura vale tenemos aquí los estos una foto vieja que igual pues nos dan una lana vale después matamos a este compa vale esta si lo voy a ah no pero no la puedo recoger verdad bueno pero eso si lo puedo matar de laboratorio y recogemos la munición de hecho me gustaría poder quitarme la escopeta pero igual y la escopeta pues bueno igual tenemos 20 balas de escopeta vale perfecto a ver vamos a ver mira por ejemplo aquí yo creo que he visto luego en tarkov es de que pues bueno te muestra ya se viene el personaje y las partes donde estás herido aquí para poder mostrar el personaje nos dice que tenemos que presionar la letra h miren ven entonces como pueden ver bueno también aquí estamos al 100% no nos han hecho nada bueno no nos han hecho daño en lo absoluto así de que bueno creo que en ese aspecto no tenemos ningún problema vale vale ahí lo eliminamos agarramos las balas bueno ya no tenemos ya no tenemos este espacio chicos ya no tenemos espacio en la mochila realmente bueno no sé cómo aquí igual tienes que modificar bueno tienes que de alguna manera ver las cosas pero bueno obviamente quiero yo creer que hay mochilas más grandes de hecho en el tutorial si tú te pones a buscar ya sea bien lo que es en el tutorial es que creo que no me deja a ver no puedo subir así se puede subir ok de hecho en el tutorial es que ya no me deja porque bueno es un extintor pero bueno saben que igual y podemos quitar esto a ver si me cabe ahí está perfecto es en serio volví a agarrarla a ver no no lo puedo ocupar porque creo que este creo que este ocupa dos espacios entonces tendría que quitar esto para poder agarrar el extintor vale perfecto pues bueno igual y lo que puedo hacer es agarrar regresar aquí ah tampoco el chaleco es que el chaleco creo que ocupa dos este dos ranuras creo el chaleco confis a ver creo que este compa traía munición no mira ah no mira este igual el cielo ah no tampoco ocupa seis espacios lo que ocupa un espacio son las balas de hecho ahí nos muestran los cuadritos que están sombreados y los cuadritos que están coloreados digamos la cantidad de cuadros que ocupa cada cosa entonces pues bueno obviamente pues no podemos ocupar eso en este caso tengo creo que si mal no me equivoco tengo que encontrar algo mira aquí tenemos un walkie talkie que creo que ya tenemos aquí este walkie talkie no si ah no ese es un inhibidor de señal vale perfecto entonces igual pues bueno igual me gustaría dejar esto y mejor llevarme el walkie talkie no creen ah pero tampoco puedo en serio ah amigo vale 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 o sea si dejo esto igual entonces si me podría llevar ahora si el walkie ah no ocupa dos espacios confis ocupamos dos espacios bueno perfecto pues bueno aparentemente no puedo llevarme más cosas porque la mochila está pequeña y pues bueno obviamente como les comentaba hay mochilas que si están un poco más grandes y es igual que el juego en el juego del tarkov confis la verdad es lo mismo o sea hay que hay que venir aquí a la zona hay que lootear hay que buscar cosas y esas cosas pues obviamente las podemos vender ahora en cuestión del almacenamiento la verdad es que el almacenamiento miren por ejemplo esto que es escucho un jugador eh creo que el jugador está por arriba bueno no sé si es un jugador o un bot todavía se me mueve mucho la mira la verdad eh a ver miren se trae arma creo que este trae una mochila mayor no sé si se traiga una mochila mayor pero no sé no creo que sea una mochila mayor o si bueno entonces pues bueno son cosas que tenemos que vender vale son cosas que podemos vender miren lamentablemente miren tenemos una bebida aquí y tenemos vendas y ya no puedo ya no puedo llevarme nada porque obviamente quiero yo creer que de todo esto quiero yo creer que de todo esto pues bueno puedes obviamente venderlo y todo ese rollo entonces esto que es mira eso es un anillo bueno la verdad es de que no me puedo llevar más cosas así de que no le veo sentido seguir looteando ya que no me puedo llevar más cosas entonces obviamente el almacenamiento te da nada más un determinado límite bueno una determinada cantidad de cosas vale ay creo que a ver que es esto cuaderno de bocetos entonces pues bueno nada más te dan una determinada cantidad de slot ay es que este es el que me tengo que llevar confis y ocupa cuatro espacios madre mía este cuantos espacios ocupa es que no se ah mira ya me dice vale vale mira eso ocupa dos eso ocupa uno uno ay madre mía eso ocupa uno dos dos y uno tendría que soltar esto si confis tendría que soltar esto para poderme llevar esto porque eso es lo que me van a pedir para poder para poderme ir porque si no me llevo eso entonces no me van a dejar ir confis la verdad entonces miren por ejemplo ahí tenemos más cosas pero ya no tenemos espacio miren por ejemplo aquí ahí está miren ven la caja de herramientas era lo que era la misión que teníamos que hacer entonces si no me la traía no me iban a dejar mandar la caja de extracción bueno ir a la zona de extracción vale como pueden ver chicos ya terminamos lo que es esa misión obviamente estas misiones son así como tipo digamos parte del tutorial porque ya después cuando entras directamente a lo que es el juego ya te mandan a lo que es el exterior vaya no entonces como pueden ver nos dan nada más lo que es un pequeño resumen los objetos obtenidos se pueden vender valor de neto del botín 122,617 obtenido 125,867 y consumido 3,250 le damos aquí nada más un clic vale y pues bueno aquí nos dice ya sea bien lo que es parte de digamos un resumen de lo que fue la partida vale 4 asesinatos tiros a la cabeza rescate curaciones recolecciones y el costo entonces pues bueno nos damos aquí donde dice siguiente nos dan otra vez otra parte vale nos dan la experiencia vale excelente nos dan experiencia y la verdad es que el juego está muy muy bueno confis sinceramente el juego está muy bueno miren era lo que les comentaba ven entonces era lo que era lo que les comentaba miren aquí vamos a dejar esto aquí ok para mover las cosas confis tienes que dejar mantener tienes que dejar presionado lo que es el clic porque si nada más le das así como que queriéndolo ah bueno es que hacer esto no me dejó hacer esto aquí se movió mira ya ven si tú nada más agarras y quieres mover algo así de primeras a primeras no te deja porque es esto entonces si tienes que dejar mantenido el clic vale un clic sostenido y para poder mover lo que son las cosas ahora aquí nos dice que pues bueno podemos transferir las cosas rápidamente entonces que es lo que podemos hacer lamentablemente la caja de herramientas ocupa creo que cuatro espacios vale mira como pueden ver aquí está y pues bueno aquí en este caso miren por ejemplo lo que es el anillo lo podemos vender vale confirmamos lo que es un disco duro vale vender vale lo vendemos tenemos lo que es el medicamento pero este medicamento creo que lo puedo poner acá de este lado vale ahí está perfecto tenemos el walkie talkie y tenemos lo que son las balas ok el almacenamiento lo podemos ir mejorando como lo podemos ir mejorando la verdad es de que no lo sé la verdad es de que no lo sé pero de alguna manera mira por ejemplo este ocupa déjenme ver cuánto ocupa este este no me dice creo que no me dice verdad cuánto ocupa a ver no mames si ocupa un buen pedazo miren no mames confíese la neta si ocupa un buen tramo lo que es la escopeta pero saben que bueno es que la escopeta también la puedes comprar ya sea bien directamente lo que es en la tienda esto que es esto por ejemplo esto que es esto no me dice esto no me dice que es no no me dice que es vale pero pues bueno igual y de alguna manera podemos comprar o ver la posibilidad de poder comprar una mochila más grande de hecho las mochilas de hecho normalmente yo les sugeriría no llevar una mochila pero es que la verdad también es muy importante sinceramente ahora en cuestión de la caja mira aquí como podemos ver tenemos lo que es una caja metálica y tenemos lo que es estos matrass de laboratorio este dice que lo podemos vender por 5000 aquí nos da una pequeña descripción frasco de laboratorio usado por investigadores de ARK el frasco es marrón transparente contiene un líquido con olor nauseabundo es una solución química esencial entonces pues bueno realmente no sé para qué nos pueda servir esto pero pues bueno aquí como pueden ver chicos pues bueno obviamente el almacenamiento creo que lo puedes ir mejorando conforme vas jugando vas cumpliendo lo que son las misiones y se te van desbloqueando ya sea bien lo que son algunos espacios como pueden ver vale entonces pues bueno ahorita quiero yo creer que como el juego está digamos todavía en beta pues bueno el inventario todavía siento yo que para así como tipo estilo escape bueno el Tarkov siento que el inventario está muy pequeño pero pues bueno de alguna manera puedes ir digamos mejorando lo que es el inventario ya si alguien ya conoce este juego y sabe como agrandar o como ir mejorando el almacenamiento pues bueno nos los puede dejar aquí abajo en un comentario y pues bueno chicos básicamente eso es todo ya lo demás pues bueno igual y ya de alguna manera si bueno si veo que de alguna manera si veo que lo apoyan bastante o bueno que les gusta por lo menos que les gusta lo que es el juego pues bueno ya estaremos trayendo ya sea bien más partiditas de este mismo de cualquier manera pues bueno ya les voy a traerles otra partida ya jugando directamente en el exterior en una partida quiero yo creer que en una partida pues un poco más real vale aquí como puedes ver ya somos nivel 2 vale ya estamos en nivel 2 y aquí aparecemos de primeras a primeras ok aquí aparecemos de primeras a primeras y pues bueno obviamente le damos lo que es un clic le damos un clic y pues bueno ya automáticamente nos paramos miren ven vale ahí ya nos paramos y pues bueno obviamente de alguna manera vamos a ver creo que vale no puedo guardar lo que es el arma aquí no puedes mover lo que es el mouse vale aquí no tienes la mira directo con el mouse tienes que estar haciendo clic y estar arrastrando el mouse vale tenemos que estar arrastrando lo que es el mouse para poder mover a lo que es el mono vale entonces pues bueno aquí está precisamente para modificar las armas lo que es el intercambio que todavía no para esto necesitamos para esto necesitamos el nivel 4 vale aquí tenemos lo que es así como el campo de tiro para poder practicar tenemos la tienda vale aquí esto que es purificador de aire no sé que es eso de purificador de aire tenemos lo que es el almacenamiento tenemos nuestro guardarropa que todavía bueno para eso no tenemos ninguna no tenemos nada vale por el momento miren ven este sistema no está disponible todavía por el momento vale y pues bueno básicamente eso es todo chicos vale eso básicamente eso es todo y pues bueno la verdad es que está muy muy bueno a mí la verdad me gustó mira aquí está médico ilegal vale que para esto necesitamos ser nivel 9 y para lo que es la clasificatoria necesitamos ser nivel 10 también tenemos de este lado lo que es el mapa vale alcanza de nuevo para desbloquear vale aquí está lo que es el mapa aquí podemos ver miren aquí de hecho podemos creo si mal no me equivoco podemos agarrar y ver qué tipo de misiones queremos bueno queremos hacer pero bueno te piden nivel 10 nivel 3 etcétera etcétera y le puedes poner aquí si quieres que sea de día de noche y pues bueno ahorita pues bueno puedes hacerlo ya sea bien aquí pero dice que la unión ah vale 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 que necesita ser nivel 10 para poder invitar a los compis mientras tanto quiero yo creer que mientras subes de nivel pues bueno te van a seguir poniendo ya sea bien contra lo que son algunos bots así de que pues bueno confis espero que les haya gustado lo que es este videito espero que pues bueno lo apoyen con ese like todo recolino y pues bueno nos estaremos viendo ya sea bien en un nuevo gameplay de este mismo juego que la verdad me está gustando y bueno me gustaría comprarme el escape from tarkov la verdad pero pues bueno nada más estoy esperando a que lo metan al geforce now que bueno este mismo mes si mal no me equivoco este mismo mes de enero lo van a ingresar así de que pues bueno chicos me despido nos vemos en un nuevo gameplay cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team está muy bueno el juego confisé la verdad se los recomiendo está muy muy chido la verdad y oh le confí muchísimas gracias por haber visto el videíto crack espero hayas dejado ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videítos del lado izquierdo el videíto más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videíto super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta al chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team chavit chavit chavit